¡Hola! Bienvenidos a mis amores nuevamente a Grachi. En esta oportunidad vamos a estar haciendo el patrón del boxer femenino. Vamos a hacer el base porque de ahí vamos a estar haciendo muchísimas transformaciones y diferentes boxers que ya van a ir viendo en diferentes videos con los modelos que vamos a estar haciendo. No digo los nombres porque realmente este boxer me lo han pedido millones de gente, muchísimas personas, muchísimos amigos y amigas y no quiero quedar realmente mal con nadie. Así que para todo lo que me lo habían pedido y por supuesto para ustedes también, aquí vamos a estar haciendo el patrón del boxer femenino base. Luego también vamos a estar haciendo el masculino. A continuación de detalle de los materiales que necesitamos para realizar este patrón. Bien, para hacer este boxer femenino yo te voy a mostrar cómo yo lo hago, ¿ok? O sea, quizás haya otras formas de hacerla, pero bueno, yo no lo sé hacer, entonces yo te voy a mostrar cómo a mí se me ocurrió hacerle estos boxers a mis hijas y después vas a ver cuando se lo hagamos al varón que es exactamente lo mismo. Este boxer es el que no lleva costura ni en la parte delantera ni en la parte trasera, solamente es en los costados y entre las piernas ya que es como un shortcito, ¿bien? Entonces, yo te voy a mostrar, aquí yo tengo una medecina y para esta parte sería lo que vamos a necesitar, la medida que vamos a necesitar para hacerla entre piernas. Bien, como podés notar en la parte delantera es de 6 centímetros y en la parte trasera es de 7 centímetros, ¿eh? ¿Por qué te muestro esto? Porque vas a ver ahora cuando hagamos el patrón, que yo te voy a decir, porque obviamente vamos a hacer las mitades, entonces yo voy a mencionar 3 centímetros o 4 centímetros. ¿A qué me refiero con eso? Que vos agarres una ropa interior tuya de tu hija, de tu nenita más chiquitita o de quien vos quieras hacer la prenda, vos sabés tu talle cuál es, ¿no? En el caso de mi hija es un talle S, entonces esta prenda le iría para un S e incluso un M, porque vieron que estas prendas suelen ser ajustadas, ¿eh? Entonces vamos a utilizar 6 centímetros. Pero vos, como te estaba diciendo, podés agarrar cualquier prenda interior que tengas y tomar la medida del tiro o del fundillo, parte delantera y parte trasera. Vas a ver que de la delantera a la trasera solamente difiere un centímetro, ¿bien? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Y qué medida vamos a necesitar? La medida que siempre utilizamos para hacer ropa interior, que es el cuarto de cadera. Cadera completa y vamos a dividirlo en cuarto. Bien, vamos a comenzar. Yo en este caso, acá tengo las 3 caderas que te voy a mostrar cómo hacerla, porque muchos me preguntan si, como yo siempre suelo hacer para mis nenas, entonces aquí puse la cadera de 90 que es de mi hija, la de 59 que es de la más chiquitita y la 120 que es la mía. ¿Qué te quiero mostrar con esto? Que vamos a hacer 3 talles totalmente diferentes, pero que el patrón es exactamente el mismo. Esto es para todos aquellos que me preguntan si el patrón que yo hago chiquito es lo mismo que para más chiquitito o para más grande, para gorditos o para flacos. Bueno, esto es lo que les quiero mostrar que podemos hacernos los boxers nosotros mismos por más que seamos gorditos o hacérselo a una criatura. Que cuando hagamos la confección vas a ver que yo te voy a mostrar hacer los 3 boxers, tanto para una criatura de 3 años, una de 15 y para mí. Así que vamos ya mismo a trabajar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tener la hoja, en este caso sí, bien recta en la parte de arriba, para eso saben que ponen la escuadra, la regla o lo que tengan. Si tenés la regla que es finita vas a tratar de poner que quede bien paralelo, y vas a tirar la línea paralelo para cortar y que nos quede bien prolijito. Como te dije, la cadera de mi hija es de 90, es decir, el cuarto es de 22,5. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner 22 y medio, 22,5. Y de alto vamos a hacer exactamente lo mismo, 22 y medio, o 22,5. Que sería hasta ahí. Bien, y vamos a hacer el cuadrado bien, una vez que ya tenemos el cuadrado, recuerden que acá tenemos un cuarto de cadera y un cuarto de cadera. Lo que vamos a hacer aquí, es como siempre les digo, buscar la mitad que tenemos aquí, es 22,5. Simplemente sin hacer cuenta ni nada, vamos a doblar el centímetro y ahí tendremos la mitad. Bien, una vez que buscamos la mitad de lo que sería nuestro cuadrado, vamos a poner nuevamente el centímetro de esta forma, en la marquita que hemos hecho, y vamos a buscar nuevamente la mitad. Para esto volvemos a doblar el centímetro y aquí tenemos lo que sería la mitad de nuestro... O sea, serían las cuartas y la mitad, ¿verdad? Se entiende esta parte. Tengo el cuadrado, busco la mitad para poder sacar de esta mitad, la nueva mitad, para hacer ahora sí lo que es el tiro. Recuerdan que hace un rato yo les dije que aquí yo tengo 6 centímetros, que es el tiro o el entrepiernas o el fundillo de esta ropa interior. Entonces, como yo aquí tengo 6 centímetros, yo acá tengo que poner la mitad, es decir, 3 centímetros. ¿Por qué 3 centímetros? Porque los otros 3 centímetros me van a quedar del otro lado y van a formar los 6 centímetros. Bien, entonces aquí pongo los 3 centímetros y voy a bajar lo que me resta por bajar. De esta forma. En esta partecita, si lo dejamos así como está, nos va a quedar cuadrado. Es decir, el boxer en esta parte no es tan cuadrada. Aquí le tenemos que dar una redondez. ¿Cuánta redondez le vamos a dar ahí? Vamos a hacer medio centímetro, una rayita así de medio centímetro, y ahí vamos a unir con una semicurva. Bien, y ahí ya tendríamos lo que sería nuestro patrón delantero. Lo que tenemos que hacer aquí en la cintura, para que no nos quede tan alto en la parte de arriba, le vamos a bajar de un centímetro a un centímetro y medio. Recuerden que siempre la ropa interior, como lo pueden ver aquí, suelen ser más bajas en la parte delantera que en la parte trasera. Entonces, aquí le vamos a bajar un centímetro y lo vamos a unir con la parte de aquí arriba de la cadera. Lo pueden hacer en línea recta o línea semicircular. Total, cuando le cosemos el elástico no se va a notar. Y aquí vos vas a ver si tu pierna, porque recordad que esta es la parte de adelante, después hay que hacerla de atrás, ¿eh? Te vas a tomar, si querés, el muslo, ¿eh? Y vas a tomar lo que te da. Si tenés que achicar un poquitito, sabes que tranquilamente le podés quitar ya sea un centímetro, dos centímetros, lo que tengas que quitar, ¿eh? Por ejemplo así, un centímetro y lo vas a llevar a la línea de la cadera. Y ahí ya tendríamos armado lo que sería nuestro patroncito. Ahora lo recorto y te muestro cómo hacemos la parte trasera. Bien, aquí ya está cortado lo que es el delantero, ya le bajé la cintura. Y lo que tenemos que hacer aquí es, yo ya lo hice antes de bajarle la cintura, volver a hacer todo el cuadrado. Y si no, lo que haces es volver a marcar el cuarto de cadera por el cuarto de cadera. Bien, buscamos la mitad, que aquí yo lo tengo marcado, que es la misma mitad que teníamos aquí. Bien, ahí lo pueden ver, que es la misma mitad. Aquí está bajado porque obviamente estamos con el delantero. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a hacer exactamente el mismo procedimiento que hicimos con el delantero. Vamos a poner ahí y vamos a marcar lo que es la mitad para ahora sí hacer el tiro trasero. Ahí tenemos el tiro trasero. Como pueden ver, es el mismo procedimiento. Solo que recuerda que en esta parte de atrás es un centímetro más grande que en el que es de adelante. Así que si en el de adelante le pusimos tres, aquí en el de atrás le vamos a poner cuatro centímetros. Bien, y ahí le vamos a bajar tal cual hemos hecho la parte delantera. Aquí nuevamente vamos a marcar una diagonal de medio centímetro y vamos a hacerle la curvita, pasando por ese medio centímetro para que nos quede la curvita. Y si le entramos en la pierna un centímetro delantero, por supuesto que en la trasera le vamos a entrar ese centímetro. Eso para que ajuste un poquito más en la pierna, ya que en los boxers no lleva elástico en las piernas. Si vos ves que te queda bien con esta medida, ya se lo dejas así. Bien, ¿y qué vamos a hacer en la parte aquí del doblez? Vamos a subirle dos centímetros. Vuelvo a explicarte esto porque a la parte delantera le hemos bajado esos dos centímetros, perdón, un centímetro. Es decir, la parte de atrás tiene que ser, como pueden ver aquí, más alta. Bien, entonces aquí lo que vamos a hacer es subirle dos centímetros. Vamos a marcar dos centímetros y con línea recta lo vamos a unir aquí a la línea de cadera. Y de esta forma, así, súper fácil, tenés hecho el trasero o espalda. Bien, ahí lo recorto y ya enseguida te muestro que también de esta misma forma hacemos los patrones grandes. Bien, aquí ya tenés recortado lo que sería tanto el delantero como el trasero. Antes de mostrarte cómo hacer los otros patrones, que vas a ver que es exactamente lo mismo, solo que uno es más grande y el otro es más chiquitito y este mediano. Pero hay que hacer lo que sería el refuerzo que va a ir acá en esta parte. ¿Qué vamos a hacer? Recuerden que acá habíamos dado de tres centímetros. Espérenme, ven que se los mido. Ahí está, tres centímetros. Que esto es una parte, recuerdan que acá tiene que venir la otra parte también. Entonces, estos tres centímetros lo vamos a multiplicar por dos, que nos va a dar seis centímetros. ¿Sí? Y aquí el alto, en este caso, es un alto de seis centímetros, perdón, de cinco centímetros y medio. Es doble porque nos falta la otra pierna. Entonces, cinco centímetros y medio por dos nos da once centímetros. ¿Bien? Lo mismo vamos a hacer con la parte trasera. Teníamos cuatro, hay que hacerlo para la otra pierna también, nos va a dar ocho centímetros. Y lo mismo es el alto, que son dos piernas. Entonces, cinco centímetros y medio más cinco centímetros y medio nos va a dar once centímetros. ¿Bien? Yo porque estoy haciendo justo a medida de cadera que le va a dar este boxer, va a ser cortito. Es por acá, porque es la altura de cadera. Es el boxer cortito. Si vos lo querés más largo, que quede un estilo calcita deportiva o short deportivo, o los boxers deportivos, lo único que haces cuando haces el largo, le agregás los centímetros que quieras. Como hicimos el boxer masculino que llevaba la costura. Entonces, vamos a hacer ahora el refuerzo. Como te dije, vamos a hacer lo primero, sería la parte trasera, que es la más grande, porque tengo once más ocho, diecinueve centímetros. Entonces, voy a marcar en un papel diecinueve centímetros. ¿Bien? De altura, le vamos a dar lo que me da la pierna, que sería cinco centímetros y medio. Y en la parte de arriba, vamos a poner lo que me da el delantero, que sería once más seis, diecisiete. Bien, entonces, ¿qué voy a hacer yo para no equivocarme? Porque el de abajo es más chico. Voy a cortar este cuadrado, o rectángulo, para poderlo doblar bien a la mitad y poder sacar bien la medida. Entonces, lo que hago es doblarlo, buscar los dos puntitos que habíamos marcado. Y ahí voy a tener la mitad, ¿bien? Se alcanza a ver ahí, y aquí están los puntitos. ¿Para qué la mitad? Porque yo ahora acá, en esta parte de arriba, tengo que poner los diecisiete centímetros. Aquí ya tengo los diecinueve, que era la parte trasera, que ya le hacemos la línea. Y ahora tengo que poner los diecisiete centímetros, que es la que viene acá. Para hacer los diecisiete centímetros, que me quede bien a la mitad, voy a doblar en diecisiete centímetros, busco la línea que habíamos hecho, y voy a marcar. Lo mismo voy a hacer del otro lado. Esto es para que me quede bien centradito, y después no me vuelva loca ver dónde era que estaban los diecisiete centímetros, o sacar un centímetro de cada lado, ¿eh? Porque, si no, aquí le tendría que sacar un centímetro de acá, y un centímetro de acá, y me quedaría igual. Pero de esta forma me parece muchísimo más fácil hacerlo. Y lo que hago simplemente es unir esos dos puntos, de esta forma, y ahora lo que hago es unir, perdón, es unir los diecinueve con los diecisiete. De esta forma así, y lo mismo de este otro lado. Y ya con esto tengo el refuerzo de este bóxer. Ahora lo recorto y ya te muestro cómo hacemos los otros bóxer. Bien, como podrás ver, yo ya adelanté, porque, vuelvo a repetirte, no te mostré todo el paso, porque es exactamente lo mismo. Solo que te lo voy a explicar. Acá, como podrás ver, este es el patrón que hicimos recién, y acá, como podrás ver, es uno más chiquitito. ¿Qué diferencia hay en estos chiquititos? Este es para mi nena de tres años. Que en el tiro o en el fundillo, lo único que hice fue ponerle dos centímetros. Vieron que a este le puse tres. A este, como es para una criaturita, le puse solo dos centímetros en el delantero. Y bajé un centímetro. Tal cual hemos hecho este. ¿Qué hice en la parte de atrás? En la parte de atrás, le sumé un centímetro más, es decir, que lo hice de tres centímetros. ¿Bien? Y aquí le voy a subir dos centímetros. Esto es tal cual hicimos el otro patrón. ¿Ves? Ahora te quiero explicar este punto cuando te muestre el patrón que es más grande. ¿Bien? Y tenés exactamente lo mismo. El refuerzo lo hacemos tal cual hicimos esto, sumamos dos veces lo que nos da el tiro trasero con lo que nos da la piernita. ¿Bien? Lo mismo. Es tal cual lo mismo que hicimos acá, lo hacemos de este lado. Solo que recordá que aquí lo vamos a hacer para una nena de 3, 4, hasta 5 años, solamente le vamos a dar dos centímetros. Hasta incluso una nena de 6, 7, también dos centímetros y no quedaría ya muy grandote para lo que es su caderita. Vamos con el más grande. Este es para todas las amigas que me dicen si los patrones que hacemos también lo podemos hacer para gorditas. A ver, mis amores. A ver si me miran, mis amores. Yo no soy flaquita, ¿eh? Soy bastante rellenita, mis amores. Ay, mi hijo se da el placer de mostrarme gordita. Bueno, entonces, ¿qué hicimos acá? Como podés ver, 120 de cadera. Quiere decir que no soy flaquita, ¿eh, mis amores? Y aquí te hice para todas las que me preguntan cómo hacer un patrón talla grande. ¿Qué hicimos acá? Lo mismo. Un cuarto de cadera, que en este patrón me da de 30 centímetros. También una bajada de 30 centímetros, ya que es una cadera y un largo de cadera. ¿Qué hicimos aquí? Entramos también 3 centímetros, la diagonal de medio, y bajamos lo que nos dé. Y aquí le bajé un centímetro y medio, ¿eh? Pero también le podemos bajar un centímetro. Yo, porque, bueno, como es grande el patrón, le bajé un centímetro y medio, pero si vos le querés bajar solo un centímetro, lo podés hacer. ¿Qué hicimos con la parte trasera? La parte trasera es exactamente igual que este que es de mi nena. Le puse 4 centímetros y bajé lo que correspondía. Medio centímetro de diagonal e hice la curvita. Y atención acá, subí 2 centímetros, nada más. Y aquí en las piernas, porque me medí todo el contorno de mi pierna, entonces me dio para quitarle un centímetro y medio, y si quiero 2 centímetros también le puedo quitar. Solo que no quiero que sea tan apretado en mi prenda para mí, que cuando lo confeccionemos lo vas a ver. No me lo vas a ver puesto, pero sí lo vas a ver confeccionado. ¿Qué quería explicarte con este temita? Si podés notar aquí, en el talle de mi hija, que tiene 90 centímetros de cadera, le subí al trasero 2 centímetros. En el patroncito de mi nena más chiquitita, que ella tiene 59 centímetros de cadera, le subí 2 centímetros. Y si podés ver, para la gordita de la casa, o sea, para mí, le subí 2 centímetros. A ver, mis amores, ¿Por qué quiero detenerme en esto? Porque muchas personas dicen que según vos seas gordita, o la cola que tengas, o las pompas que tengas, es lo que le tenés que subir de atrás. Para mí es un error eso. ¿Por qué es un error? Cada cual trabaja como más le guste o más le parezco o más lo hayas vendido. Para mí es un error, ¿por qué? Porque estamos trabajando con nuestro propio contorno de cadera. Entonces, nuestro propio contorno ya nos está diciendo cuánta cola tenemos. Porque trabajamos con la cadera más alta, que es justamente la parte más prominente de la cola. Entonces, si le subimos 4, 5, 6 centímetros, imagínense que nos va a quedar por acá arriba, lo que es nuestro boxer, o nuestra bombacha, o nuestro pantaloncito, o nuestra fajita, como lo quieran llamar. ¿Sí? Porque recuerden que estamos trabajando un alto de cadera, si ustedes se miden, yo te lo voy a hacer todo en vivo y en directo, 30 centímetros me da el mío, ¿eh? Mirá. ¿Ves? Me va a dar acá. Desde aquí hasta aquí. Imagínate que si yo al trasero le subo 4, 5 centímetros. Me va a quedar una cosa por acá arriba. Mal. Entonces, vos a la parte trasera, e incluso lo podés hacer así en papel, ¿eh? Si no, o sea, no confiás en lo que te digo, podés agarrar a la parte de la espalda, que siempre es la que más tiro tiene, ¿eh? Subir a 5 centímetros. Mirá, yo te lo muestro acá. Si yo lo hubiese subido 5 o 6 centímetros, me quedaría por acá. Todo lo que sería el trasero. Es decir, me quedaría, como te acabo de decir, por acá arriba, todo lo que sería. Entonces me quedaría una cosa por acá, no sé si se alcanza a ver bien, ¿eh? Este, quedaría mal. Entonces, y los tiros, hacés, perdón, los refuerzos, hacés exactamente como te dije. Este sería el refuerzo de aquí, ¿eh? Que el más chiquitito va adelante, eso cuando lo confeccionemos, y el más largo, el más ancho va en la parte de atrás. Y lo mismo acá en el chiquitito, ¿eh? No hay, no hay mucha ciencia. Entre uno chiquitito, para una criatura bebé, por llamarlo de alguna forma, una adolescente, o una chica flaca, ¿eh? Acá te vuelvo a repetir, la cadera de mi hija es de 90. Y lo que es para una gordita. Es decir, a ver, nosotras las gorditas, también nos podemos poner los boxers hechos por nosotros. Y qué mejor que con un boxer, aplastaríamos, si lo hacemos más ajustadito, o con, por ejemplo, una lycra, nos quedaría como una fajita, y podríamos achatar un poquitito de panza, ¿eh? Ahora, te recorto todo esto y ya finalizamos el video. Bueno, y acá tenés entonces cómo hacer el patrón base del boxer en una medida, por llamarle normal, de 90 centímetros de cadera, cómo hacer un boxer para una criatura chiquitita, y cómo hacer un boxer talle especial XL, que sería, ¿eh? Ahí tenés las tres formas de hacerlo. Lo que te decía, si vos lo querés hacer pierna más grande, antes de recortar, simplemente, desde aquí del tiro, vas a ver cuánto lo quieras más largo, ¿eh? Si lo querés, o sea, que venga aquí cortito, si lo querés a media pierna, o sea, el largo que le quieras dar al boxer, ya va a depender de vos. Toma en cuenta que lo que tenés aquí es el largo que va a tener el boxer. En este caso, es un boxer bastante cortito, pero si lo querés más largo, como hicimos el boxer que lleva costura de hombre, le das más largo de pierna, nada más, ¿eh? Bueno, mis amores, para todas las amigas y amigos que me habían pedido cómo hacer el boxer base femenino, aquí lo estamos teniendo. También me están pidiendo mucho, como lo dije en el inicio del video, los boxers masculinos trabajados de esta forma, sin la costura en lo que sería la parte de la cola, que es exactamente igual que lo que estamos haciendo acá, solo que el delantero lleva el corte típico que tienen los varones, ¿eh? Que ya lo vamos a hacer en un próximo video. Recordá que este es el base, porque luego, cuando hagamos otros modelos, vamos a guiarnos desde el base, ¿eh? Y el base es este que estamos haciendo hoy. Bueno, mis amores, si te gustó, pero sobre todo, como te digo siempre, si te fue útil, ya lo sabes, manito para arriba, de lo contrario, manito para abajo. No te olvides que en la descripción del video tenés todas las redes sociales donde me podés estar siguiendo o subiendo me fotito como hacen todos los amigos y amigas para que nos ayude a realizar alguna prenda. Y también en la descripción te dejo mi otro canal donde estamos haciendo los cursos totalmente gratis de patronaje. Bueno, mis amores, me voy yendo, pero no sigo antes de decirte lo que te digo siempre. Gracias, infinitas gracias por estar del otro lado. Porque ya lo sabés, sin vos, yo no soy nada. Nos reencontramos cuando confeccionemos estos patrones. Chau, chau. Chau.